Hola, me llamo Brian Kevin, estoy en la YCS 200, que ven el top 32, con mi deck de True Dracor, y ya les voy a hacer un propone. Voy a ver 2 mozas, 3 cygnis, y 1 sub 0. Luego de Trampas jugué 3 Apocalypse, un Return, 2 Cascadas, un Red Reboot, de Main, Solemn Judgment, Imperial Order, Skill Drain. De Floodgates jugué las 2 Moon Archerook, y las 3 Rivalry. Para las Magias jugué muy estándar, las 2 Terraforming, 3 Diagramas, 3 Discipulos, 3 Heritage, 3 Demise, 3 Pot of Duality, y 2 Pot of Desires. No jugué Extra, y The Side Deck, jugué 3 Forbidden Chalice, para lo de los Héroes, 3 Amano Iguato, 2 Esferas de Ra, otros 2 Red Reboot, las 2 Anti-Spell, y las 3 Mine Crush. Nada más quiero dejar saludos para toda la banda de Scali, y es todo, gracias.